El trabajo de un mecánico o cualquier mecánico del equipo es importante porque dependen las victorias bastante de nosotros y hay un problema y en un momento dado tiene un problema una avería y podemos errar en ganar una carrera. Las medidas de Alberto es una cosa de muchos años, desde que hemos empezado con él estamos trabajando con él y la medida suya es un año tras año, cambia muy poco y prácticamente la tenemos muy memorizada en la cabeza. Pero a Alberto en sí le gusta, el ciclismo le gusta la bicicleta y quiere lo mejor para él dar el cien por cien porque él se cuida, come lo que tiene que comer, la gente que está a su alrededor da el cien por cien entonces tienes que involucrar al cien por cien con él. Es tan importante Alberto como los ocho corredores que van a correr con Alberto la carrera que sea, entonces tenemos que dar el cien por cien para el equipo. A fecha de hoy disfruto con lo que hago, llevo 35 años trabajando en esto y cada día disfruto más.